Ser madre es una tarea complicada a tiempo completo que requiere muchísimo esfuerzo. Lo cierto es que no hay un manual de instrucciones para hacerlo de forma ejemplar. No obstante, en este video podemos darte una serie de consejos que pueden servir de guía para mostrarte cómo ser una buena madre. En los primeros meses y años de vida de un niño, la mamá supondrá el pilar más importante para el mismo, desde la alimentación hasta los cuidados higiénicos. Todo pasa por ella. No debemos confundir esta dedicación con ser mejor o peor madre, pues lo cierto es que el trabajo duro vendrá en unos años después, cuando el niño comience a formarse como persona. La principal virtud de una buena madre debe ser la paciencia. Un niño es inquieto, travieso y activo. Por este motivo debemos enfrentarnos a estas actitudes propias de un pequeño con calma. Si un niño se porta mal, es mejor y más eficiente explicarle por qué no debe comportarse así que reñirle. Decir siempre que no es una mala opción para crear a un niño. Evidentemente no debemos malcriarlos. Una madre demasiado permisiva conseguirá que el niño siempre quiera salirse con la suya. No obstante, de vez en cuando debemos permitir algunos regalos o caprichos. Una buena madre debe siempre mostrar interés por los intereses de sus hijos. No importa si a nuestro hijo le gusta bailar o la astrología. No importa que a nosotras no nos interese lo más mínimo esa materia que tanto atrae a nuestro pequeño. Siempre debemos mostrarnos interesados y preocupados por lo que hace. Hazle preguntas para que puedan compartir con nosotros sus intereses al mismo tiempo que los animamos. La comunicación entre madre e hijo es esencial. Debemos mostrarnos como personas accesibles con las que se puede hablar. Si cuestionamos, reñimos o ceremoniamos a la mínima de cambio, nuestro hijo se irá apartando poco a poco de nosotros. Ser madre no significa ser Dios. Seguramente nos equivocaremos y haremos cosas mal. Una buena madre debe saber reconocer sus errores y disculparse frente a sus hijos. Esto hará que los mismos la vean mucho más justa. Lo más importante de todo es no vivir la vida de nuestros hijos. Seguramente toda madre tiene unas expectativas. Siempre queremos que nuestros hijos sean de una u otra forma. Esto es un error. Hay que aceptar las cosas como vienen. Apoyarlos en sus decisiones y ser tolerantes con los caminos que escojan.